Que están a punto de entrar en un viaje alucinógeno Donde sus signos vitales se han puesto a prueba Ella tiene una belleza que me atrapa Y poco a poco me lleva otra etapa Otra etapa Ella me lleva y lleva Quiero subir, me elevar Sobrete mi sistema Es una píldora dictada Algo que a ti para ahora S prize entre tu piel Déjame ver lo que te hace tan atractiva Algo que a ti para Sети entre tu piel Déjame ver lo que te hace tan atractiva Algo que a ti para ahora S puisque S wouldn't 제일 con que Besar lo que a ti Siendo que nadie quiere subir los niveles Loca porque no te mandeles Deja que tu alma huele Que la nota se eleve Dale, no te pares Dile al DJ que no pa' Que la fiesta es mi intenso, tú sabes Deja que la nota está en Dale, no te pares Dile al DJ que no pa' No te pares No te me quites que la noche es corta Me gusta como tú te comportas Partiendo en la pista el toque No siento que te aceleras Algo que activa Sobrete entre tu piel Déjame ver lo que te hace tan atractiva Algo que activa Sobrete entre tu piel Déjame ver lo que te hace tan atractiva Mi diva es un nudo Siento que me soportas Siento piel con piel Besándonos la boca Me eleva en su nota Siento que me soportas Siento piel con piel Besándonos la boca Todo me da vueltas Cuando en mí tú entras Todo desconcentras Y no quieres apiadarte Y no quieres apiadarte Siento que me dominas Sustancia va a ser fina Y mis penas caminas Y no quieres apiadarte Y no quieres apiadarte Y no quieres apiadarte Y no quieres apiadarte No Ella tiene una vieja que me tapa Y poco a poco me lleva otra tapa Ella me lleva y lleva Se sube y me lleva Se mete en mi sistema Es tan fría que me quema Dile el DJ que no pa' Dile el DJ que no pa' Que el ambiente es intenso, tú sabes Deja que la noche estara Dale, no te pares Dile el DJ que no pa' Dile el DJ que no pa' Dile el DJ que no pa' Me lleva y lleva Siento que me son muy agotado Muy alarmado Hoy es algo nos enamoró La verdadera jerarquía La sangre azul Double Dice Music The most one Memo, el más buscado Con los pupilos ¿Sabes lo que te digo? Los emperadores Super G El supra sónico Jump on Oye Y los protagonistas de esta escena mortal Son Galante y la Tones Con Rafa Oye no trate de competir Porque sabe que no está en la altura Usted no puede ¿Sabes lo que te digo? SEMS Ey 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 Gracias.